El día de ayer, la mayoría del Perú que hoy detesta a Alan García, que en su momento lo aplaudió, que lo llevó dos veces a la presidencia y que acepta que su segundo gobierno fue bueno, póngalo así, pide que lo caneen, que lo caneen porque lo tenían que canear. Alan García dice, fiscal solicita impedimento de salida para el expresidente Alan García. Alan García va a ir en el momento que va a dar su declaración, minutos antes sale un Twitter de IDL reporteros que tenemos en imágenes y resulta que así se va a aprobar la plata que le dio a Odebrecht Galaxy, mil dólares, uy coima. Resulta que es por una conferencia que da Alan García en Sao Paulo, o en Río, que importa, a una cámara de comercio que importa el nombre, en donde uno de los que ponen plata son los de Odebrecht. Odebrecht dice, no, es de la caja 2 y me dijeron que le pague, ahí está un señor Espínola, porque Alan ahí cobraba, y bueno, le pagan mediante esa cámara de comercio. Alan sabía que esa era plata de la caja 2, digo, como el IPIS sabía que la plata que le dieron a IPIS, Álvaro Rodríguez y todos los notables del IPIS, sabían que esa plata era la caja 2, porque hasta, recuerden, hasta el propio Gorriti, que es el brazo armado de la fiscalía, es largamente el hombre más poderoso del Perú en los medios, porque él mete y canea gente, dice Aldo Mariate, yo creo que el gran poderoso es Toledo, que es su jefe, o por último caso, Ollanto Malinadín, o PPK, yo voy a los jefes, Gorriti es un instrumento, pero dicho esto, ah, hay nuevos elementos, les suspenden por esos nuevos elementos, ¿no es cierto?, la audiencia, José Domingo Pérez le dice, váyase nomás señor, regrese otro día, este día de sábado, el día mañana, o si usted está viendo esto el sábado, el día de hoy a las 3 de la tarde, van a ver si es que Alan García puede o no puede salir del país, pero Alan García eso ya se hallanó, es decir, lo que vamos a ver el sábado es más teatro de José Domingo Pérez, golpe Alan, es el Perú 21 de Chiche Valenzuela, ella no es el problema, es el instrumento de José Graña Miro Quesada, el hombre que está en España, tranquilo y jaraneándose con la plata que ha ganado con Odres, Alan Elío Gordo, también del Grupo del Comercio, Alan Elío Gordo, Graña Miro Quesada está feliz, el trome de Graña Miro Quesada, también dice, Alan está jodido, la República de Chicho Mome, que va a tener que implicar un montón de cosas, y el día de mañana dicen que la publicidad de la República se la pagaban con la caja 2, ahí está Chicho Mome, aliado ideológico de Antumala, de Nadine, de PPK, de Toledo, que le dio a América Televisión, por lo cual están en una investigación contra Chávar, esa es la realidad, el correo también pide que, adentro, ¿no es cierto?, ahí está pues Alan, el perdón a vidas, ahí está, el correo también, también del Grupo del Comercio. ¿Qué va a pasar? Les cuento luego de la pausa. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a dos cuadras del óvalo de Miraflores está Compu Palace, tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads, y con todo el servicio técnico garantizado, Compu Palace. Pero la mala leche es tal, que además le solicitan redoblar, o sea, acá hay un oficio que va desde la supervisión de la Subprendencia Nacional de Migraciones, y dicen, un momentito, tengan cuidado con Alan García que se puede fugar, redoblen, redoblen vigilancia para Alan García, Ríe Cornejo y Joloplasencia, es decir, mírenlo bien, que no se escapen, tipo de nostrosa. Pero además, dicen, es cierto, corrupción de funcionarios de la Fiscalía, al Poder Judicial, tengan mucho cuidado. El día sábado vamos a ver si Alan García se va o se queda, chequeen. Pero además a la policía le dicen, redoblen vigilancia contra Alan García. Lo citan por esto, a mí se me hace que lo canea. Acá no hay razones, porque claro, si la gente se molesta con Philip Butter, porque tiene un departamento bonito, nadie se pone a pensar cuántos años trabajo yo en televisión, o si yo facturo y tengo agencia de publicidad y trabajo 7 horas a la semana, 12 horas al día y me rompo el alma pagando impuestos. Nadie piensa eso. Los que me tienen bronca van a decir, ¡ah! Se lo dio Camayo. ¿No es cierto? Como si no supieran que él es el cliente número 10 o 15 que puedo tener a ese monto chiquito. Eso no importa. Te cae mal Philip Butter, será culpable de algo. Si Leila Chihuán, que gana un huevo de plata, ¿no es cierto? Incluso dice toda su vida, dice que ya no vive de eso. Bueno, Beto Ortiz y todos los envidiosos del Perú, a Leila y a Philip, lo revientan. Ustedes se imaginan, si así me tratan a mí y así tratan a Leila, ¿qué va a pensar de Alan García cobrando 100 mil dólares de Odebreg? Culpable. Esa imagen se la ponen antes de ir a la audiencia. Y José Domingo Pérez se va a agarrar de la tontería que dice Alan García. ¡Imbéciles! Pruébenlo. Él se va a sentir que le están diciendo imbécil a él. Y va a decir, ¿ya ven cómo me amedrentó? Y lo van a canear a él y a toda la organización criminal. Y va a decir este señor, con igual argumento que como con Keiko, que él era el cabeza en la sombra del ápara. Y va a llamar a Nava y a Mirta Kunza de la Rauri, que ella es su secretaria de toda la vida, y lo va a llamar a Del Castillo, y va a llamar a quien tenga que llamar. Porque Alan García, para estos señores, con razón o sin razón, tiene las horas contadas. Y hoy, lo popular es canar a Alan, lo popular es canar a Keiko. Pero vienen PPK, Ollantumala, Nadine, tendría que venir de todas maneras a la Vieran, y hasta Lourdes Flores y el PPC, yo sé por qué les digo. Comenta y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!